Es importante remarcar lo que ha significado en el sistema financiero internacional las sanciones por las autoridades regulatorias en materia financiera. Las actividades reguladoras de la actividad bancaria y cambiaria del Reino Unido, de Suiza, de Estados Unidos, multaron ayer a los 6 bancos más grandes del mundo por un monto equivalente a 4.300 millones de dólares por delitos de manipulación de divisas. O sea, 4.300 millones de dólares, 6 grandes bancos, por el delito de manipulación de divisas, denominada G10, es decir, a los 10 países que han estado involucrados con estas transacciones. También el Banco de Inglaterra ha propiciado las sanciones correspondientes a un funcionario de 30 años que precisamente no actuó con la demencia necesaria para impedir efectivamente estas maniobras. Y lo que es muy importante es que estas resoluciones divulgadas en forma simultánea en Londres, Zürich y Nueva York, indica o sobre todo permite identificar cuáles son estas entidades. Citigroup, Royal Bank, JP Morgan, Bank of America, también el alemán Deutsche Bank quedó dentro de la mira de estos reguladores. Por eso es muy importante observar que cuando en la República Argentina se toman decisiones enmarcadas en el ejercicio de las facultades regulatorias, muchos protestan, otros reclaman y sostienen que eso es atentar contra el funcionamiento del mercado, pero en realidad lo que hace la autoridad regulatoria, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, o la Comisión Nacional de Valores como autoridad regulatoria, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, es precisamente penalizar aquellas maniobras que están contra de la ley. Y esto ocurre en la República Argentina y como pueden observar, ocurre en los principales países del mundo, por una razón muy sencilla, porque la especulación financiera existe, porque las maniobras de especulación bursátil existen y porque es necesario tener instrumentos sofisticados para impedir que esas maniobras atenten contra la estabilidad económica de los países. La Comisión Nacional de Valores